Mi experiencia significativa consiste en una pintura, puedes salpar tu vida en la vía, es un concurso de pintura, el primero que hacemos en este año 2021 es un concurso de pintura sobre el proyecto vial, los niños pues tenían su material, sus normas de tránsito, ya trabajadas con anterioridad por la docente en clase y los niños pues a partir de esas clases y de esas normas que aprendieron, pues creaban una obra de arte en vinilo o en acuarela y pues lo enviaban a un correo exclusivo que era para recibir trabajitos, ahí los jurados que son los docentes del proyecto pues lo evaluábamos, elegimos los ganadores y a cada estudiante que participó, tanto a los que ganaron como a los que quedaron en segundo y tercer lugar, se les dio un diplomita en reconocimiento a su labor, la logística fue a cargo de los estudiantes de 11 grados de aquí de la institución y lo que fue ya los participantes como tal, ya se abarcaron todos los niveles, desde preescolar hasta bachillerato, sobre todo los grados séptimos fueron los que pues participaron más y también participaron las sedes, sí, se invitó a las sedes a participar. Esta experiencia significativa ocurrió en momentos de pandemia en que los niños estaban estudiando virtualmente, entonces ellos ya habían manejado demasiada fotocopia, ya pues estaban como sobrecargados de fotocopias, entonces el proyecto decidió hacer algo diferente, algo que les llamara la atención, que se divirtieran haciendo, lo que siempre les quedara en la memoria las normas viales y pues esto se logró a través del proyecto, un mejoramiento de los estudiantes en el manejo de los términos y de las actitudes hacia la educación vial, mejoró mucho gracias al concurso de pintura. Siempre me ha gustado lo artístico, sé que a los niños les gusta lo artístico, sé que por ese lado uno puede lograr muchas cosas, esto no es un trabajo solamente mío ni de los estudiantes de 11, esto es un trabajo de toda la comunidad, no hubiera sido tan grande si no hubiera sido por la participación de todos. Me motivó hacer algo diferente con los estudiantes, lograr algo significativo.